Anótelo en su agenda. Cuatro días llenos de actividades y ricas comidas forman parte de la primera feria del café y maíz, que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio en la feria del productor generaleño. Serán 50 puestos donde unos 25 serán de productores de café del Cantón de Pérez Celedón y los otros 25 serán entre productores de maíz, artesanos, venta de comidas y otros. Hay muchas empresas que ya nos han confirmado y empresas pequeñas. El objetivo principal en cuanto al café es divulgar lo que es la cultura del café. La idea es que aquí en la feria se venda, después de la primera edición de la feria del café y el maíz, se venda mucho café porque nosotros estamos como marginados o estamos pensando que nosotros no competimos con la calidad de café que hay en Pérez Celedón. Pero en Pérez Celedón hay zonas especiales como la de Buenavista, como la zona de Chiripó, las faltas de Chiripó, todo lo que son Los Ángeles. Hay muchas partes que están produciendo muy buen café y entonces eso es lo que queremos. La feria del café está en primera edición, es abierta y queremos que los participantes tengan un stand como una estación de café, donde puedan no solamente degustar el café, sino vender capuchinos, vender cafés, látex, vender cócteles de café. También lo del maíz, lo que tenemos un problema y en esto hay que ser muy sinceros, tenemos el problema del niño. Resulta que la gente que sembró el maíz para la feria que habíamos invitado a que la sembrara, ha tenido problemas porque el verano que se vino fue muy fuerte y entonces eso de antemano estamos previendo que tenemos que hacer un movimiento extra para eso, sin embargo la idea es que toda cocina tenga de los 25 stands que queremos tener de cocinas, que cada una tenga una especialidad en el maíz. Hay comidas especiales, viene la cocina como lo decía Marco William de San Juan Norte, que la trae Diego Ureña y las comisiones de edad. Tenemos en lo que es la feria del maíz, estamos haciendo tipos de cocina donde se va a conseguir desde un pozol, una chorreada, cosposas, mazamorra, todo lo que sea relacionado con maíz. Además, eso va a empezar a funcionar desde el día jueves, contigo a esta misma feria que tenemos ahorita, para que la misma gente sea la que se encargue de llevar a sus casas la noticia de que también en la feria, hay otro tipo de feria turno que va a durar hasta el fin de semana, para aclararles algo del bingo, hay dos millones y medio en premios, el cartón está costando cinco mil colones, también lo pueden jugar en línea. La agenda será muy variada, el viernes 14 de julio a la una de la tarde se realizará un seminario técnico. La idea va a ser acercar a muchos productores para que escuchen un mensaje técnico, que hay café, siempre nos preocupamos por esa parte, vamos a dar bastantes charlas, en este caso, tema de nutrición en café, tema de manejo de enfermedades, tema de biostimulantes, que son temas que al productor le interesan y que quisimos en esta ocasión poder realizarlo junto con los compañeros acá presentes de la feria del agricultor y hacerlo ojalá para que tengamos mayor participación este año. Van a quedar totalmente invitados, va a ser el viernes 14 de julio a partir de la una de la tarde, acá en la feria del agricultor, a todos los productores que nos vean y que nos escuchen, totalmente invitados. También se efectuará una recreativa de ciclismo que será el domingo 16 de julio a las 8 de la mañana. Vamos a tener 11 kilómetros y 22.7, saliendo de la feria hasta el camino a Pavones. En Pavones se entra por la calle que va a Juan Pablo II hasta llegar a Rosario de Pacuar y se regresa saliendo a Loyón y llegando aquí a la feria para 11 kilómetros. La de 22.7 es un poquito más duro porque se llega a Pavones en el mismo sentido, pero se sigue hasta la ceniza, en la ceniza se baja hasta el bajo de la esperanza, se sube ahí un poquito, se coge camino a Toledo, en Toledo se coge el camino que viene para Rosario de Pacuar y en la escuela ahí es donde se convergen las dos carreras, las dos recreativas y se regresa al centro de San Isidro saliendo a Loyón. Asimismo se tendrán presentaciones artísticas. Puedan venir a disfrutar sanamente con sus familias, a ganar, por qué no, también de parte del bingo, a escuchar música, tendremos alma generaleña, gente también de música bailable, entonces pues invitarlos a todos, solistas y duos y grupos también, bailarines, que van a estar aquí deleitando, digamos, este evento y súper, súper invitados, de verdad que no se lo pierdan estos cuatro días que vamos a estar por acá, esperando llevar alegría a todas las familias del cantón, eso sería, y agradecidos también a ustedes por ser multiplicadores de este evento. Cabe indicar que el jueves 13 de julio a las 4 de la tarde será la inauguración de la actividad con la bendición y la música en vivo.